hola una de las ventajas de utilizar el wok es que en principio sólo ensucias un cacharro ya que se puede eso freír freír cocer hervir etcétera vamos a verlo en acción con estos fideos fritos con pollo como veis empezamos troceando los muslos de pollo que también tienen el contramuslo y utilizo este cuchillo chino que seguro que podéis encontrar de algún importador pero por si acaso os pongo un enlace a donde lo he comprado yo una vez troceado salamos enharinamos y reservamos por otro lado ponemos el wok al fuego añadimos agua y cuando rompe a hervir añadimos los fideos los famosos noodles nos aseguramos de que se sumergen en el agua con ayuda de unos palillos y cuando están al dente escurrimos y reservamos nos aseguramos de que no hay restos de agua y añadimos el aceite para freír cuando está caliente añadimos el pollo y aquí debéis tener paciencia porque se debe cocinar del todo nos debe quedar bien dorado va a ir removiendo para que se haga de forma uniforme y retiramos pasados algo más de 5 minutos quitamos casi la totalidad del aceite y ahora vamos a sofreír jengibre picado ajo picado y si lo queréis picante guindilla picada cuando coge color añadimos la cebolla que como veis está cortada en juliana y la salteamos cuando empiece a estar tierna vamos a añadir una cucharada de vinagre de arroz una de salsa de soja una de aceite de sésamo y una de salsa de pescado subimos el fuego para que se evapore el agua y nos queden todos los sabores y después añadimos los fideos removemos para que se vayan soltando y acabamos con la cebolleta picada y reincorporando el pollo salteamos unos segundos y ya lo podemos servir bien vamos a ello empezaremos por el pollo tierno, sabroso ha absorbido el conjunto de sabores me va llegando el picante que será más fuerte con los fideos vamos a ello me he pasado de picante porque tiene demasiado protagonismo la cebolleta tierna al final le da un punto crujiente muy interesante conjunto de sabores la salsa de pescado la soja acidez del vinagre el tostado del aceite de sésamo se nota todo es muy completo y ahora me toca sudar el picante que vaya bien hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!